buenas buenas pues en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren cambiar lo que son las luces o desactivar las luces de lo que son la memoria ram y en algunas ocasiones lo que son las luces de la motherboard para esto vamos a utilizar programas que son pues para prácticamente podría decirse que son controladores drivers que vienen o suelen venir en las cajas cuando compramos nuestras computadoras y hay dos en este caso pues son se vienen distintos software ya que son para dos marcas diferentes no esto los podemos descargar directamente desde su página oficial la cual para los casos de gigabyte que es este pues mi caso es esta página gigabyte.com diagonal microsite diagonal 512 esto se lo voy a dejar abajo en la descripción aquí como ven viene el driver aquí viene para descargar para ver un vídeo de cómo configurarlo esta es la interfaz en algunos casos puedes cambiar las luces de tu teclado las luces del panel frontal de tus audífonos configuraciones de los ventiladores del mouse de la tarjeta gráfica de la motherboard de la ram y esta interfaz la que nos aparece cuando queremos cambiar las luces no bueno en caso de que se puedan cambiar aquí no le damos donde dice descargar y bueno pues aquí vienen que son para distintas tarjetas de tarjetas madre no y ya prácticamente aquí viene el vídeo y en caso de que tú no tengas una tarjeta gigabyte o una motherboard gigabyte aquí está el otro link que es para las tarjetas asus ok este link es rock punto asus puntocom diagonal latín diagonal armory guión karate igual se los voy a dejar abajo en la descripción aquí como ven está la página viene igual para aura creator crear los para los colores para los periféricos como por ejemplo el teclado el headset el mouse etcétera no igual bien en sus configuraciones y esto lo vas a tener que instalar dependiendo pues de la marca de tu tarjeta madre no en algunos casos la la marca es bastante visible simplemente tienes que echarle un vistazo a tu tarjeta madre que es la tarjeta donde están todos los componentes de tu computadora y ver que diga gigabyte o ver que diga asus de esta manera pues ya te darías cuenta para ver cuál de descargar si descargas el equivocado no hay problema simplemente lo instalas ve si te funciona si no te funciona simplemente lo desinstalas e instalas el otro en mi caso pues yo tengo una gigabyte así que la madre daría aquí donde dice descargar se empezaría el proceso de descarga aquí está el rgb fusion gigabyte control center para toda la inspección de todos los periféricos pero yo nada más quiero lo de las luces así que es este rgb fusion vamos aquí a nuestro bueno más bien a mi escritorio esperamos a que esto se descargue tarda un poquito yo aquí tengo los programas pero pues para que vean que todo es legal de igual manera pues mis drivers de la tarjeta madre no están bien instalados así que pues puede haber un cierto fallo pero estos son los programas oficiales ya nada más le daríamos aquí donde dice extraer aquí están los archivos este que tenemos aquí ya lo podemos de bueno borrar entramos a la carpeta y es este que tenemos aquí un pack le damos doble clic se nos va a abrir una ventanita de instalación donde diga que si queremos instalarlo va a decir sí o no le damos que sí y esperamos a que nos abra el asistente de instalación que es este que tenemos aquí no esto pues ya dependerá de si instalas uno o el otro el proceso debe de ser bastante rápido ya que no es un programa tan exigente con la computadora mira como ven aquí salen unas pantallas en negro aquí está instalando lo que son las librerías todo lo necesario para la tarjeta madre ok y bueno te digo esto va a depender tanto de tus memorias ram si tienen luces configurables las puedes poner de un solo color si no vas a poder encender y apagar y de la tarjeta madre también si tiene luces rgb podrás cambiar el color en mi caso mi computadora nada más cuenta con una luz naranja que la puedo encender y apagar pero básicamente eso es todo y bueno como ven aquí ya está el programa la carpeta ya la podemos eliminar vamos a darle doble clic nos va a aparecer una ventanita donde dice si no le damos que sí y aquí va a empezar a hacer el proceso de escaneo de que periféricos tenemos que le podremos configurar lo que es la rgb no las luces led esperamos un poquito a que esto abra se va a tardar un poquito la primera vez porque está leyendo pues todos los componentes que tiene nuestra computadora ya después de la primera vez va a abrir con total normalidad esperamos un poquito y no sé si se tarde mucho esto a ver si no le corto aquí y regreso cuando ya la abra completa bueno ya ya la abrió completo aquí nada más tengo las opciones muy básicas que es apagar una lucecita que tiene mi memoria ram mi tarjeta madre que es una luz naranja como ven aquí al momento de darle clic me dice que si quiero una luz estática una luz que titile así que encienda apague encienda apague y listo o simplemente si la quiero apagar no les podría mostrar esto o creo que sí a ver permítanme le doy aquí y le doy aquí a ver si esto no se cancela pero les voy a mostrar como enciende la luz aquí le tengo en pulsante como que encienda y apague ahí está la luz la tengo en estática que siempre esté encendida o la apago y básicamente pues es eso lo que me permite hacer el programa con mi tarjeta madre también tengo una luz en la parte de abajo que es por ahí por donde está el chipset la igual la puedo poner estática o la puedo apagar esto ya dependerá pues de cada quien no mis memorias ram antes me dejaba tenerlas encendidas apagadas o seleccionar un color de lo que es en la parte de aquí ahorita no me aparece según yo es porque le moví algo a lo que es el bios para tener un poquito más de velocidad en las memorias ram o algo de algún driver que le ha de faltar a mi tarjeta madre pero si tu computadora está todo correcto aquí podrás hacer estas configuraciones te digo esto ya dependerá pues tanto del modelo de la marca de tu tarjeta madre si es gigabyte instalas lo que es este que viene en la página de gigabyte y si es asus u otra marca pues te podría interesar este que es asus.com diagonal latín los links los voy a dejar abajo en la descripción y bueno pues prácticamente esto ha sido todo en cuestión a este vídeo como ven aquí puedes crear según tu ecosistema dándole colores al mousepad a los periféricos o no sé algo aquí viene y bueno pues eso ha sido todo en cuestión a este vídeo si te sirvió y te gustó déjame saber en los comentarios suscríbete comenta comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo vídeo mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo vídeo cada semana y ante cualquier duda pues abajo puedes dejar tu comentario si me lo sé te podré contestar aunque a veces no me aparecen las notificaciones pero pues puedes hacerlo un poquito persistente y ya si veo tu comentario y me sé tu respuesta pues ahí te la pondré ahora esto ha sido todo nos vemos en la próxima adiós 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 adiós